Bienvenido a tus clases de economía. Este video llega gracias a mis amigos de la agencia de marketing Durkania. Si estás buscando darle fuerza a tu producto o lanzar una nueva campaña para incrementar tus ventas, Durkania es tu mejor elección. En la descripción dejaré su página en Facebook para que los puedas conocer un poco más. En los últimos días, y debido a la pandemia del coronavirus, hay palabras que se nos han hecho como que comunes y que hace un tiempo no utilizábamos, como pandemia, cuarentena, restricciones. Es por eso que hice este video para poder explicarte un poco más acerca de cómo las restricciones que impone el gobierno con las cuarentenas, con las restricciones de movilidad, con las prohibiciones de cosas, afecta a nuestra economía desde un nivel macro y micro para que lo puedas entender un poco más. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la economía, pero le explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos. En nuestra economía existen dos sectores importantes. El sector formal y el sector informal. El sector formal están las grandes empresas formalizadas, las empresas que están constituidas, las empresas que tienen un RUC. Entonces, en esas empresas hay categorizaciones normalmente por su volumen de facturación. Oye, si la empresa factura tributa más, es una gran empresa. Si la empresa factura tributa menos, va bajando su categorización y hay grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Así se van componiendo las empresas. Por otro lado, en el sector informal están aquellas empresas que no están legalmente constituidas, que para nuestra legislación no existen. Entonces, en esta conformación, en este sector, hay un montón de empresas, pero no todas son chiquitas. Un problema con nuestra economía o con la concepción económica como la tenemos, es que todo el mundo piensa que cuando hablamos de informales hablamos de personas pobres, que tienen negocios pequeños, y la verdad es que no. Hay informales bastante, bastante grandes, gente que factura un montón de dinero. Eso es algo que todavía no se ha profundizado. Cuando se piensa en la informalidad de la gente que tiene negocios no constituidos, pensamos, oye, pobrecito, no tiene plata, empuja su carrito, empuja su cochecito porque no tiene plata, y la verdad es que no. Hay mucha gente informal que tiene un montón, un montón de plata. Entonces, en la constitución de empresas, en el volumen de empresas, se presume, según varios autores, según varios colegas economistas, según varios investigadores, es que las empresas formales en el Perú son alrededor de 20% y las informales son 80%. Es decir, que hay un montón, montón de empresas informales que están ahí, que no se saben. Es por eso que hay un problema en la proyección de los indicadores, de los números económicos del Perú. ¿Por qué? Porque lo formal es muy pequeñito, y de lo formal tú obtienes información. Tú le preguntas a la Suná, le preguntas a los bancos, por esas empresas, y te dan información. De los informales, como están por un montón de lugares, están atomizados por un montón de sitios, es difícil obtener información, y por eso se presume. Por eso, cuando hablan de caída, de subida, de bajada del PBI, es difícil hacer proyecciones exactas. ¿Por qué? Porque los informales son un montón y están por un montón de lugares. Entonces, los formales tienen... Un problema del formal es que tiene que tributar a la Suná todos los meses, pero eso también es una ventaja. ¿Por qué? Porque eso le permite acceder a créditos. Un formal puede solicitar un préstamo al banco, o hace poco se ha dado el programa de Reactiva Perú, que te dejo un video ahí explicándolo, lo voy a dejar también en la descripción. Y por otro lado, los informales, pues no. Es gente que gana dinero, pero que vive realmente el día a día, semana a semana, y es difícil que acceda a créditos, y si accede a créditos, son créditos muy caros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay este tipo de situaciones, el formal... Todos sufrimos, todos los sectores sufren. Pero el formal, por ahí, pues, que puede solicitar un crédito, una extensión de plazo. El informal, no. Cuando le paran las cosas con el gobierno, dice, ¿sabes qué? De cuarentena, se cierra todo. ¿Quién más sufre ser informal? Porque el informal vive del día con día, y ahí tiene un gran problema. Entonces, nosotros vivimos en una economía de libre mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado regula los precios. Lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con el transporte público. El transporte público, como se ha reducido el aforo en los buses, lo que dicen es, ¿sabes qué? Te subo el pasaje. Entonces, el gobierno dice, vamos a multar a esas empresas que suben el pasaje. Ya, aquí en multas son un montón de empresas. Ahora, ¿cómo multas? Porque de repente, le subo, pues, 20% una ruta, 15% otra ruta, 30% otra ruta. Es muy difícil controlar el libre mercado. Entonces, el gobierno dice, cuarentena. Entonces, por poner un ejemplo, la gente de transporte dice, subo el pasaje. ¿Quiénes sufren? Los usuarios. El gobierno dice, sí, vamos a controlar eso. Pero es muy difícil que lo controle. Bueno, por otro lado, hay sectores y sectores en la economía. Hay sectores dinamizadores, como son la minería y la construcción, que son sectores, pues, que mueven mucho la economía. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la minería. Cuando se abre una mina, lo primero que necesitas es hablar con la gente del pueblo para pagarle el canon minero. Necesitas llamar a empresas de construcción para que te construyan el campamento minero. Empresas de transporte para que transporten la gente, transporte mineral, transporte de los insumos. Necesitas contratar empresas de seguridad, necesitas contratar ingenieros que estén en el proyecto, necesitas contratar gente que te venda la comida. Un montón de sectores. Y esa gente que gana dinero en la mina, además de los trabajadores, también los proveedores, regresan a sus tierras, regresan a sus ciudades natales, a sus ciudades de residencia e invierten ese dinero. Entonces, cuando empieza una operación minera, mueve mucho la economía. Lo mismo en la construcción. Entonces, cuando tú restringes cosas, esos sectores sufren. ¿Por qué? Porque dices, oye, mira, yo vivo en Lima y la mina está en Cerro de Pasco. Llegar porque hay restricciones va a ser un poco difícil, a pesar del pase laboral, me van a subir el pasaje, no haber carros, y ya complica. Entonces, cuando tú restringes, cuando el Estado pone cuarentena, pone restricción de tránsito, se complica esa operación. Lo mismo con la construcción, lo mismo con el turismo. Entonces, normalmente los sectores dinamizadores de la economía, los sectores que mueven muchas cosas en la economía, están interconectados. Entonces, tú paras una parte de la cadena y la cadena se para o se complica. Por ejemplo, otro caso es el turismo. El turismo, cada vez que viaja un turista, ya sea por avión o sea por bus, primero necesita a la agencia de transportes, al avión o al bus. Una vez que llega a su destino, necesita tomar un taxi, un mototaxi. Necesita hospedarse en un hotel. Va a ir a comer, va a ir a tomarse unas cervezas, va a pasear. Mira cuántos empleos se generan. Entonces, ahora se restringe el turismo y se restringe toda una industria. Mucha gente padece eso. Una de las cosas con la restricción de la economía es, primero, el tema de los formales y informales. Los informales sufren mucho. Segundo, los sectores dinamizadores que se paran. Y tercero, de que hay muchas cosas, además de la parte de negocios, propiamente de la economía, que también sufren, como son los trámites. Oye, demora un trámite que estaba haciendo, estaba constituyendo mi empresa, ahora va a demorar, estoy esperando herencia, va a demorar. Claro, otra cosa que también se para son los proyectos. La gente dice, hoy mira, mejor espérate un ratito a que se normalice todo eso. Las postulaciones, la gente que está buscando chamba, le dice, hoy mira, un rato, espera que se mejoren todas las cosas. Y eso contrae y contrae la economía. Por el lado del sector informal, por ejemplo, nuestros amigos del Metropolitano. Si tú vas al Metropolitano, a las estaciones centrales, al costado de las estaciones centrales hay gente que vende desayunos, hay gente que hace colectivos porque los alimentadores no se dan abasto y demás. Como se restringe el tránsito, como hay menos gente, ellos lo padecen. Ellos padecen, ellos tienen que vender menos, ellos se complican. Nuestros amigos de Gamarra, sus amigos de Gamarra también, oye, como restringen Gamarra, cuando restringen Gamarra, empiezan a vender menos. Nuestros amigos de los mercados, la gente que vende bolsas afuera, que tiene su negocio afuera. Entonces, cuando hay estas restricciones al tránsito, como sale menos gente a la calle, menos gente consume, y como menos gente consume, se vende menos. Y como se vende menos, la cosa cae y se complica para todos. Y como la mayoría de personas, como te he explicado en otros videos, toma créditos para poder mantener su negocio, los créditos se dejan de pagar, los créditos se dejan de pagar, generan morosidad, el banco se complica, y toda la economía en su conjunto sufre. Es por eso que la gente está en contra, pelea, y dice no, y no a las restricciones. Adicionalmente a eso, el sector informal es un sector alto en mano de obra. Mucha gente trabaja en el sector informal, mucha gente está ahí. ¿Por qué? Primero, porque le pagan la totalidad de su dinero, y segundo, porque es muy difícil postular a un empleo formal en el Perú. Entonces, cuando restringen el tránsito, cuando complican la situación, los informales son los que más sufren. Porque ellos, adicionalmente, de no tener acceso a créditos, además, adicionalmente, a no tener derechos laborales, viven del día con día. Entonces, es por eso que las medidas del gobierno de la cuarentena, cuando, si bien es cierto, buscan que proteger a la población, finalmente la terminan complicando. ¿Qué debería hacerse para que cambie esto? Que el nuevo gobierno realice muchas acciones para incentivar la inversión. Baje impuestos, libere proyectos mineros, dé facilidades a empresas extranjeras para que inviertan, condone deudas, a fin de que, de esa manera, una vez que termine esto de la pandemia, nuestra economía pueda volver a dinamizarse y pueda recuperar el rumbo de su vida que tenía hace algún tiempo. Cuando te pregunten quién te dijo esto, ya sabes qué responder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!